Con el presidente Biden tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos y en efecto se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades que es como el Sembrando Vida, confirmó la vicepresidenta Kamala Harris. Tuvimos con ella un encuentro, revisamos una agenda a partir de que visitó México, hicimos compromisos y se ha venido cumpliendo. Le planteamos el que se pueda llevar a cabo un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de internet en todo el territorio nacional. Es una revolución lograr esto, es apoyar lo educativo, la salud, que se garanticen las libertades, el derecho a la información. En el caso de la economía, hice una propuesta para que se impulsara un programa de inversiones productivas en América del Norte para la sustitución de importaciones. Fortalecernos como región, que haya más inversión, tenemos fuerza de trabajo, cambiemos ya la política de estar rechazando a migrantes, dar el flujo migratorio, ampliar las visas temporales de trabajo, la migración no sea forzosa sino opcional, voluntaria. Entonces, en esto se avanzó. También en invertir, como ya lo dije, en Centroamérica, en atender las causas de la migración. Y pude recordar al presidente Biden sobre el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes. Espero que el presidente Biden cuente con el apoyo del Congreso, de legisladores, lo dije, no sólo del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano. Lo primero que planteó el presidente Biden es de que nos consideraba como un país hermano y nos iban siempre a respetar y a darnos un trato de igualdad, muy contrario a los… Unos internacionalistas mexicanos acostumbrados a la sumisión. Van a pedir al extranjero, como los conservadores, que vengan a intervenir en México. Pero es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco y buscar la fraternidad universal por encima de todo.